vamos José María Bernés, el Tati Bernés gracias por tu tiempo Tati para charlar un ratito gracias a vos por llamarme y tenerme cuenta, pues yo ya estoy viejo y fuera de la política no sé si quiero hablar de política o quiero hablar un poco de a ver, tengo la impresión de que hay una incertidumbre local y una incertidumbre mundial cuando uno ve de pronto que Brasil hace un convenio con China y donde el dólar deja de ser la moneda de comercialización y esto ocurre con los BRICS que se van a sumar algunos países más por un lado y por el otro lado casi que uno le agarra un golpe de, se le corta la respiración cuando va a ser la provista a la góndola dice, ah, ¿dónde estamos Tati? ¿en dónde estamos? ¿qué ves? ¿qué dice tu nariz que hay por delante en la Argentina y en el mundo? mira nosotros aunque la pandemia todavía sigue según los medios de difusión yo no soy antivacuna me apliqué todas está claro pero el manejo de la pandemia ha variado con respecto a las pestes viejas la peste más importante que tuvo la humanidad fue la peste negra que empezó en la época de Justiniano primero el emperador romano por eso se le llama la peste de Justiniano que paró la expansión de Roma que había reconquistado todo lo paralizó lo tiró para atrás Roma dejó de ser la ciudad importante del Mediterráneo y le llevó tres siglos recuperar una situación más o menos parecida la peste negra que duró descubrieron la bacteria el siglo 19 a finales y que fue tratada diferente entre Oriente y Occidente que son tradiciones culturales que uno a veces ignora y no te puede explicar nada más que por los resultados esta peste detuvo todo el desarrollo de la historia tuvo explosiones que después se le asignan el renacimiento se le asigna la revolución industrial porque la gente del campo se iba porque era la peste de los ratones y el campo se llenaba todo el mundo se iba la última peste terminó en 1860 en Asia como una peste casi local a cambio esta cuando empezó sentíamos que era lo mismo todo hasta el presidente Biden ofreció toda la tecnología disponible en Estados Unidos para la humanidad a los 6 meses 7 meses aparecieron estas empresas nuevas en laboratorios inversores pero que fabrican también armas de guerra y que tienen un lobby germanizado para eso que empezaron vos te acordarás como yo nos volvieron locos cementerios para enterrar los tipos Brasil y nosotros unas locuras yo he visto que a veces no las puedo explicar por qué lo hicieron pero creo nosotros somos culturalmente históricamente occidente y tenemos pero hay que mirar que en la historia ya los orientales manejaron las pestes como sociedad dado la cultura de ella que es más importante lo colectivo que lo individual en esta peste también pasó lo mismo los resultados orientales tanto de Corea del Sur Japón Vietnam China nacionalista China comunista todos las eras asiáticas operaron de acuerdo a su tradición y tuvieron los siguientes resultados primero tuvieron menos muertos tuvieron menos internados y tuvieron menos daño económico y se recuperaron económicamente más rápido estas cosas que a veces no las podé explicar porque había que tener pero ahí yo te sumaría ahí te sumaría que China el crecimiento de China de hace 20 años atrás 21 años atrás del 2000 a hoy 2023 ha sido exponencial mientras un imperio te diría como el de Estados Unidos que viene desde que se estableció el dólar como moneda de comercialización en todo el mundo después de la segunda guerra mundial cuando decimos Estados Unidos tiene tantas partes de Estados Unidos que llegó a convivir el plan de el plan que hizo John Fischer Kennedy para salvar los pueblos de América que se negaba a prestarle plata a los dictadores convivió con el plan del Pentágono que era mantener los dictadores con tal que fueran útiles en la guerra entonces acá hay que mirar por arriba de la geopolítica uno en política mira geopolítica y mirar la humanidad donde está yendo cuando Biden promete todos los beneficios no contaba con el hecho de los lobbies estos lobbies que vendían armas que a nosotros nos trajo problemas todos lo sabemos cuando se negó a entregar la vacuna si no le dábamos el litio y las otras cosas que ya lo manejaban más como un capitalismo acérrimo tradicional un capitalismo norteamericano extremo monopolista que hoy creo que ni ni ninguno de los viejos millonarios Ford Rockefeller y lo demás ya lo admiten más es un capitalismo a ver te diría es un capitalismo en un país donde las religiones son más importantes que el Estado por eso Sarmiento pese a que era eh civilización y barbarie que te voy a decir y cuantas otras cosas más decide no tomar el sistema educativo americano porque determinaba que lo manejaban las religiones hoy mismo cuando vos tenés los religiosos norteamericanos están en una red de trabajo político independiente entonces es muy difícil entender lo de hoy y yo escribí esto para ver si podíamos entender algo resulta que un tiempo después aparece el lobby militar metido con con el tema de vacunación y laboratorios y Biden cambia todo cambia su posición y se cierra y ahí viene la guerra la nueva posición geopolítica de Estados Unidos que como buenos anglosajones son sociológicamente positivistas creen que las instituciones creen que las cosas nos cambian y que se quedan con todo entonces uno tiene que pensar yo argentino parado acá en Rosario o en Santa Fe mirando este mundo cuál es nuestra opción a tomar si nuestra cultura nos privó de nuestras como visiones básicas para los planteamientos actuales entonces hoy te estamos presenciando una pelea de Xi Jinping que bien lo decís es un es más confucio y primer gobierno chino en la historia el primer emperador no es sin hay que entenderlo Xi Jinping no es lo que era Mao no lo toca Mao lo admite lo pone las monedas siguen siendo de Mao pero su concepción es más de confucio y los valores de los valores que le da esa creencia más los derivados del primer emperador chino pero a ver en este en este panorama Tati que estamos viendo donde yo te mencionaba los BRICS pero por el otro lado vemos que la Europa empieza a darse cuenta que Alemania tiene problemas con esta guerra por formar parte de la OTAN que España tiene problemas que el único que se salva parecería que es Estados Unidos este venimos venimos a un nuevo mundo vamos a tener que asumir en los próximos meses o años donde inclusive se está hablando de un dólar papel que desaparece y que va a aparecer una suerte de Bitcoin dólar el problema es que nosotros estamos en una infodemia los lobbies militares nos han dado una información que no podemos resolver ni una peste no sabemos qué elegir vos y yo como noticia cuál noticia es verdadera y cuál es falsa entonces estamos sufriendo un desequilibrio natural como decía Aristóteles la naturaleza aborrece el desequilibrio y trata de compensarlo bueno ahí vos tenés que por ejemplo TikTok que te podés informar de canales de RT o canales rusos a través de TikTok no se ve en Estados Unidos y Facebook no se ve en China o sea que conseguir la información ya es difícil y no saber si es cierta y después cuál es prioritario y cuál no cuál es útil y cuál es útil nosotros nosotros tenemos que aceptar cosas que nuestra cultura nosotros no podemos decir que no somos occidentales pero tampoco tenemos que ser personas que seguimos como patitos a la pata cuando va adelante nosotros tenemos que tener una libertad en estas oportunidades de unas políticas más te diría más abiertas en el mundo porque hoy tenés Estados Unidos resurgimiento de Irán tenés el tema de Putin el de Shipping y los problemas en todo el sudeste asiático que estamos jugando con las bombas atómicas reducidas estamos jugando un juego de loco tenemos el tema de Corea del Norte tenemos el tema de Taiwán hay un nuevo una nueva ajedrez que hay que ver hasta acá yo te voy a decir mi mirada no sé si la compartirás o no pero el plan Cóndor pero el plan Cóndor transformado hoy yo digo el plan Atlanta que es la decisión de gobiernos de derecha junto con medios de comunicación justicia y economía pero aquel plan Cóndor también era para los pueblos que veníamos de Italia y de España en su gran mayoría y vinieron a endeudarnos para dejarnos prisioneros de prisioneros permanentes no ha sido negocio ser tan occidental y cristiano y la verdad que tampoco ha sido buen negocio para Europa que va a terminar perdiendo la gran mayoría de empresas que se las va a robar Estados Unidos y si tiene un gas tres veces más barato con un gas tres veces más barato ya se están yendo la Volkswagen se está yendo o sea las grandes empresas van a abandonar por eso es un momento muy difícil de la vida hoy no es el problema el problema es dentro de un año en abril del año 84 cuando la gente se dé cuenta que los chicos en vez de traer un pan abajo del brazo están en un pagaré de 10 mil dólares no es fácil entonces hay que estar preparado porque esto es como decían los alemanes el Dasein que no es el ser que era ni el ser que será es el ser siendo y en ese momento el tomar una decisión es muy difícil por eso yo enfoqué este tema que me pareció interesante para estar previsto porque si no nosotros nos sumamos a una distopía nuestra vida de la futura era era utopía hoy son distopías el Zbauer aprenderte el Netflix Hollywood todo el fin del mundo nada sirve más todo desencanto entonces te dejan en una nausea como decía Sartre o como dijo también Doto Ieski que sentí que se te perdieron todo Doto Ieski pese a haber sido anterior a Sartre describe la sociedad rusa con un presente y una sociología que lo hace a un filósofo lo transforma en un filósofo moderno y sastreano cuando él dice cuando todo está perdido aférrate y pinta tu pueblo que pintarás el mundo ahí hay una gran verdad el mundo no está en el mundo el mundo está en la concepción que vos con tus amigos en el bar lo que es nuestra tribu que la había tratado Marce Solín y es la decadencia también de las religiones monoteístas con sus problemas el viejo imperio romano los los judíos y el el tema este de los musulmanes que no es no está nosotros tenemos una sociedad conformada conformada con una base prehistórica guaranótica litoraleña con el único medio de transporte que era el río el río de la plata que hoy tiene ese nombre por los españoles porque dijeron el río de San Luis San Luis nadie al día de hoy reconoció todavía que es el estuario post delta típico del río Paraná estamos discutiendo eso todavía entonces con eso los porteños te marcan su preeminencia como herederos de la corona española del virreinato del río de la plata por supuesto cuando le decían a San Martín vos andate a San Juan bueno el virreinato existió hasta cuando Menem lo llamó a Reutemann y le dijo que eres el gobernador existe hoy el virreinato puede estar disfrazado el porteño el porteño hay otra cultura hay otro virreinato que es el litoral yo nací litoraleño y me creo litoraleño seguro yo no puedo yo no puedo estar en la región centro nada me une con Córdoba nada me une con San Juan y Mendoza nada me une con Entre Ríos por la República de Ramírez entonces hay que rever donde estás parado y quién sos porque yo hoy mismo me doy cuenta que me han robado 200 años de historia y tengo que empezar a aprender de nuevo lo que no sé quién soy yo Tati te invito a que lo sigamos la semana que viene ¿te parece? de acuerdo totalmente de acuerdo un gran abrazo gracias gracias Gracias.